¡Vamos a bailar! Para nuestros hermanos ecuatorianos, del mundo entero Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para así calmar este sufrir Amores del ritmo La orquesta del momento Fuiste tu mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para así calmar este sufrir Este sufrir La orquesta de Guayaquil Amores del ritmo Amores del ritmo